Hola a todas y bienvenida a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del poder de las palabras y concretamente vamos a analizar el libro Palabras que venden. Si tienes una empresa, eres emprendedora, tienes un pequeño negocio, necesitas clientes, necesitas vender para que tu negocio sea rentable, sostenible y se mantenga en el tiempo. Si quieres aprender cómo puedes aumentar tus ventas a través de las palabras, quédate porque comenzamos. Lo primero de todo y antes de empezar me gustaría decirte qué es lo que va a pasar con el canal a partir de ahora. Como te he comentado estos días en mi cuenta de Instagram, que te la voy a dejar por aquí, si no me sigues mi canal va a dar un giro en las próximas semanas o quizás en los próximos meses, aún no lo tengo claro y me voy a centrar en hablar única y exclusivamente de los libros que me estoy leyendo. En haceros resúmenes y reseñas para que podáis aplicar toda la sabiduría que podemos encontrar en estos libros. Como sabéis, las personas que me seguís por Instagram, últimamente estoy en varios proyectos a la vez. En ambos tengo que crear contenido de manera recurrente y siento que no puedo estar creando con la misma intensidad y con la misma profundidad que a mí me gustaría en cada una de las áreas. Entonces, pensando en qué formato podría darle al canal de YouTube, qué tipo de contenido podría empezar a publicar, he pensado que la mejor manera y también una en la que yo me siento bien, que me siento cómoda, porque me gusta, disfruto y últimamente la tenía un poco aparcada, es precisamente compartir con vosotras, compartir contigo los libros, las lecturas que me estoy leyendo últimamente, los libros que más me han gustado, para que tú también, si quieres, puedas leerlos y si no, te lleves algunas claves para que puedas aplicar de inmediato en tu marca personal, en tu propio crecimiento personal o también incluso en tu negocio. Así que a partir de ahora, cada semana habrá una nueva reseña, habrá una nueva lectura que compartiremos, que profundizaremos en ella para ver qué es lo que contiene cada uno de los libros que vamos a empezar a ver. En el caso de hoy, vamos a ver palabras que venden, qué hay que decir para influir y tener impacto. Antes de empezar con la reseña, incluso quiero lanzarte varias ideas de por qué yo he decidido coger este libro y empezar a leerlo. Si sigues mi cuenta de Perla Comunidad, en el podcast del coaching hicimos una entrevista a María Fornette, que de hecho te recomiendo incluso si no eres coach, psicóloga o terapeuta, porque realmente fue una entrevista súper potente y poderosa. En ese episodio, María Fornette nos explicaba la importancia de formarnos en comunicación persuasiva si teníamos un negocio, si éramos emprendedoras y necesitábamos realmente clientes para nuestro negocio. Y ella defendía la idea de que el 20% de nuestro tiempo está dedicado y enfocado a ejecutar el servicio, a diseñar ese propio servicio, pero que un 80% de nuestro tiempo tendríamos que dedicarlo a la venta, a salir ahí fuera y a autopromocionar nuestro propio producto o nuestro servicio. Y aquí yo quiero hacer una pequeña puntualización. Y es que necesitamos ser nosotras mismas la embajadora número uno de nuestra marca, de nuestros productos, de nuestros servicios. Tenemos que estar tan convencidas de que lo que estamos haciendo realmente importa y aporta a la otra persona, que necesitamos hacerle sentir a la otra persona esa transformación que va a vivir con nuestro producto o nuestro servicio. Es decir, yo además de ser coach, copy, diseñadora, community manager o lo que sea a lo que tú te dediques, también eres vendedora y necesitas reconciliarte con esa parte de ti que a menudo rechazamos y que no queremos ver. En cambio, a todas nos preocupan nuestros números, el dinero, los ingresos, los gastos, pero no le ponemos ni atención, ni intención, ni ponemos todo nuestro foco en esa parte para hacerlo crecer. Por el contrario, ignoramos los números que tenemos, a menudo no llevamos ni un control de lo que entra y sale. Como emprendedora es fundamental que los números los tengamos claros y que los números, nuestros números, los tengamos en orden. Y aquí me gustaría lanzarte una pregunta para que tú también puedas indagar y tirar de tu propio hilo y es darle un significado, otorgarle un significado a la palabra vendedora. ¿Qué significa para ti ser vendedora? Ponlo en tu propia palabra y sé coherente, sé coherente con ella. La coherencia significa pensar, hacer y decir en la misma dirección. No puedo pensar que el dinero es bueno y en cambio mi comportamiento vaya enfocado a no mirarlo, a no querer saber de él y a ignorarlo por completo. Y si a eso le sumamos dichos y creencias populares como el dinero no cae de los árboles, el dinero corrompe y demás, no estamos ayudando a realmente conseguir ese objetivo que nos hemos propuesto. Y centrándonos de nuevo en la comunicación persuasiva, yo resignifiqué lo que yo tenía entendido por comunicación persuasiva. Y es que yo pensaba que la comunicación, ese tipo de comunicación era manipular a la otra persona y no tiene nada que ver con eso. Más bien la comunicación persuasiva nos da herramientas técnicas para que, si yo sé que mi producto o mi servicio a esa persona le va a ayudar, pueda argumentar de una forma eficiente para que esa persona pueda tomar una decisión. En este caso, contratar mis productos o mis servicios. Manipular sería si yo sé que mi producto o servicio no le va a ayudar y aún así intento persuadirla para que lo contrate. Ahí sí estaríamos hablando de manipulación. Digamos que la comunicación persuasiva nos ayuda a guiar al cliente para que pueda tomar una decisión. Fíjate que una mente confusa no toma decisiones. Nuestro cliente siempre suele estar en búsqueda de diferentes opciones, diferentes alternativas que elegir, no sabe por cuál decantarse y siempre queremos acertar. Es decir, dar con la mejor de las soluciones. Y nosotras tenemos que presentarnos ante ese potencial cliente como la mejor de las opciones. ¿Cómo? A través de la comunicación persuasiva. Y eso es precisamente lo que nos ayuda este libro. Palabras que venden. Este libro es un libro súper cortito. Apenas tiene unas 130 páginas y además cada una de ellas, como puedes ver, es súper cortito. Yo te diría que se lee incluso en menos de una hora. Y cada capítulo te da una idea, una estrategia que puedes implementar en tus conversaciones de venta casi, yo te diría, inmediatamente. El autor, Phil Jones, es un reconocido formador en venta y todo lo que nos comparte en su libro hace referencia o hace alusión a esa parte inconsciente de nuestro cerebro, a esas palabras que podemos utilizar para persuadir a la persona que tenemos delante. En mi caso, recientemente, en el lanzamiento que hicimos para Perla, cuando tenía que ponerme delante de una pantalla o a escribir un copy, siempre me sacaba este libro, buscaba entre todo lo que tengo subrayado para ver cuál de estas estrategias podía aplicar a ese texto o a ese vídeo si estaba grabando. Y he de decir que ha funcionado súper bien, el lanzamiento ha sido todo un éxito, pero más allá de lo que haya podido aplicar de este libro, han influido también otra serie de estrategias que ya iremos hablando a lo largo de los vídeos. Y como quiero que cada vídeo tenga una parte práctica, quiero compartiros una de las estrategias para que empecéis a implementarla desde hoy mismo, si es el caso, en vuestras conversaciones de venta. Normalmente hay algunos sectores en los que tenemos sesiones de valoración previa a la contratación de un servicio, sobre todo cuando son servicios muy personalizados, servicios uno a uno, en los que nos vamos a centrar en las necesidades de ese cliente en concreto. Y a menudo en esas sesiones de valoración, el cliente potencial nos dice palabras como vale, en esta semana te contesto, me lo voy a pensar y ya te digo. Y hay veces que ese, y ya te digo, se nos queda en el aire y la persona nunca más vuelve a ponerse en contacto con nosotros. Esta estrategia es para utilizarla en esos casos. Y las palabras mágicas que podemos utilizar serían la pregunta ¿Cuándo te iría bien? Si la persona nos ha dicho que se lo tiene que pensar, podríamos decirle ¿Cuándo te iría bien que volviésemos a hablar? Si la persona te ha dicho que sí quiere contratar tu servicio, podríamos decirle ¿Cuándo te iría bien comenzar? Si es una propuesta que has enviado a una empresa, incluso podrías decirle ¿Cuándo te iría bien echarle un vistazo a esto que te he enviado? De esa manera estamos acotando en el tiempo y le estamos diciendo a la otra persona un momento exacto para que pueda ponerse realmente con lo que nosotras hemos comentado. Y como dice el autor, y te lo voy a leer literalmente, al utilizar las palabras ¿Cuándo te iría bien? También incitamos a que la otra persona subconscientemente asuma que habrá un buen momento para hacerlo y que la negativa no es una opción. Así que aquí tienes una estrategia para que puedas empezar a implementar desde hoy mismo en tus conversaciones de venta. Y ahora me encantaría que me dejaras en comentarios si ya te has leído este libro o si te he dejado con ganas de empezar a leerlo. Y por supuesto también si tienes alguna reflexión, si te ha dado que pensar este vídeo sobre nuestro papel como vendedora, déjamela en comentarios porque me parece que la visión colectiva de todas nosotras puede aportarnos mucho a cada una de manera individual. Te voy a dejar también por aquí mi perfil de Instagram para que puedas seguirme si todavía no lo haces, ya que voy a estar compartiendo contenido de manera recurrente a través de esa plataforma. Y por supuesto si quieres seguir aprendiendo sobre libros de crecimiento personal, comunicación y negocio, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que vengan a partir de ahora. Y te voy a dejar también por aquí el último vídeo que publiqué sobre los libros de crecimiento personal y empresas que más me han gustado. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. ¡Chao!